Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación contemplara la legalización del matrimonio de personas del mismo sexo, bajo el término de enlace conyugal, la comunidad lésbico-gay se manifestó contenta por esta modificación a la ley. Pues ya es un paso adelante, ahora sí que vamos a ver quién es el primer valiente que se case aquí en Matamoros y a ver si nos lo niegan para ver qué hacemos. A decir de las personas que tienen preferencia por su mismo sexo, lo único que buscan es gozar de los beneficios legales que ofrece el matrimonio, como en cualquier relación. Más que nada el hecho de casarnos es el hecho de tener los derechos, porque ¿de qué sirve que me case si no voy a tener los derechos y las prestaciones de ley? Mientras tanto, los encargados del registro civil detallaron que la indicación que se les giró es atender a las personas que deseen contra el matrimonio sin importar sus preferencias. Dirigida a proteger los derechos que tiene esta comunidad, que es muy importante en número, y que establece que el propósito primordial de la Constitución es proteger a la familia y no necesariamente, exclusivamente, como se marcan algunos códigos de algunos estados, la procreación. Señalan que estas oportunidades están abiertas siempre y cuando se cumplan con los requisitos que marca la ley. Estamos autorizados, si alguno de ellos se presenta con nosotros, estamos autorizados para hacerles la ceremonia, ya sea entre ellos mismos que están en la lista o alguno de los que están en la lista de la demanda con alguna otra persona que no esté en ella, entonces sí, sí, sí se puede. No obstante, los representantes de la Iglesia Católica han fijado una postura ante estas situaciones, denominándola como unión y no matrimonio. En este sentido, la Iglesia hablará de matrimonio en sentido estricto a la unión de un hombre y una mujer. Entendemos nosotros que las personas del mismo sexo tienen derechos y yo estoy totalmente de acuerdo en que busquen quizás uniones, pero no se le puede llamar matrimonio a la unión entre dos personas del mismo sexo. Asimismo, se mostraron respetuosos a las inquietudes de cada individuo, resaltando que brindarán su apoyo a la toma de decisiones. La Iglesia los respeta, los valora, no están excomulgados, sino la Iglesia les ofrece atención, cuidado, acompañamiento. Sin embargo, deben de entender que este campo de la vida matrimonial es un campo exclusivamente para la unión del hombre y la mujer. Sin duda alguna, la unión legal de personas del mismo sexo es un hecho, por lo que las autoridades se han preparado para atender la demanda que se pudiera presentar, ya que de acuerdo a las versiones de la comunidad lésbico-gay, hay varias personas interesadas en elistarse y participar en estas ceremonias, reportó para Telediario Ramón Carrión.